O.C.X. 4J, 1510 KHz, onda media. O.C.X. 4E, 4775 KHz, onda corta tropical. Banda de 60 metros en amplitud modulada. O.C.X. 4A, 90.9 MHz. Se ha movilado estéreo en Tarma. O.A.A. 4F, 95.5 MHz FM en Guasahuasi. O.C.Z. 4AM, 91.3 MHz FM en Acolamba. O.A.J. 4K, 103.9 MHz FM en San Pedro, Viajas. Transmute Radio Tarma, desde Tarma Pení, en América del Sur.